Buenos días a todos y todas. Bueno, hoy nuevamente estamos en un edificio educativo trabajando por la mejora de la infraestructura escolar. En este caso estamos con la inspectora de nivel inicial, la señora Pichi Pandolfini, como la conoce todo el mundo, la directora del jardín, Patricia Mis, y nuestra arquitecta de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Públicos, Luz Bonjor, quien diseñó el proyecto de mejora y de reforma en el acondicionamiento de los dos accesos de ingreso al jardín, principalmente este y, por supuesto, el del ingreso principal, porque, bueno, había que hacer mejoras en los portones de ingreso, en las veredas, en los accesos cloacales, y, por supuesto, disfrutando de todo lo que se hizo junto a Movimiento Evita, que fue la pintura de todo el exterior. Así que, bueno, ha quedado una obra maravillosa, con una inversión de 5 millones de pesos, pero pensando siempre en que toda obra en toda escuela tiene que brindar calidad y tiene que brindar seguridad a nuestros niños y niñas. Así que le voy a dar la palabra a las autoridades. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, sí, como dijo Cristina, uno piensa en la seguridad de los niños dentro de la institución, primero lo pedagógico, el abordaje de qué se enseña a ellos, pero también hay que dar seguridad en el edificio. Y, bueno, como ustedes saben, yo estaba de directora el año pasado y una inquietud que yo tenía era los días de lluvia que el ingreso para las familias y los niños no era el adecuado. Había que cerrar este ingreso y habilitar el otro. Y, realmente, la comunidad del jardín y la cantidad de alumnos y familias era muchísima al momento del día de lluvia que ingresaran todos por un mismo lugar. Y, bueno, lo planteé, se trabajó. Bueno, y acá vengo y estoy desde los dos lados, pero nada más satisfactorio que, bueno, que lo que uno proyectó y planificó se hizo. Más allá que es el jardín al que yo pertenecía, pero es con todos los jardines donde debemos dar la seguridad, bueno, en todos los aspectos. También se colocó una malla en las entradas porque es por seguridad de los chicos. Y para que, bueno, que ellos estén seguros, que estén cuidados, que estén mirados, que estén atendidos. De eso se trata cuando vienen al jardín. ¿Dine, Clara? ¿Feliz? Sí, muy feliz, muy feliz. Agradecidas al municipio con esta obra que realizaron. Y, bueno, como dijo acá Pichi, era una cosa que nos habíamos planteado ya desde hace varios años. Era la seguridad que teníamos en los accesos. Los días de lluvia acá, imposible de entrar. Nosotros tenemos una matrícula muy extensa, de 275 alumnos. Y, bueno, siempre era preocupante eso. Así que, bueno, ahora muy felices, agradecidos. Y, aparte, el espacio, ahora se toma como espacio, no solo de entrada, sino como otro patiecito. Los chicos nos dicen, vamos a jugar al patio nuevo, vamos a jugar al patio nuevo. Así que, bueno, desde ya, muy agradecidos con toda esta obra. Bueno, ¿cómo está el jardín? Y, bueno, el jardín está hermoso. Más lindo ahora. Mucho más lindo, sí. Con estas baldosas de colores quedó muy vistoso. Y con toda la pintura nueva. Y, bueno, en cuanto al jardín, realmente está muy bien. Está muy bien cuidado. Y en cuanto a lo pedagógico, también. Espectacular porque tenemos un personal que día a día dice presente. El otro día festejamos el Día del Maestro. Y, bueno, como siempre, agradecidas. Porque lo que siempre yo les digo que lo que lleva adelante el jardín son las docentes, juntos con la familia y los alumnos. Nosotros por ahí somos también la cara visible, pero el trabajo de día a día en cuanto a lo pedagógico, son ellas. Fue un proyecto que lo trabajamos con Pichi, que nos planteó la necesidad que tenía del jardín de poder ingresar los días de lluvia porque era preocupante, porque realmente se llenaba de barro y era complicado. Bueno, lo planteé también con Cristina, le traje esta inquietud y le dije, Cris y a Pichi le ponemos un poco de color, ya que estamos. Y les encantó la idea. Y, bueno, me alegra mucho que lo estén usando además como un patio, porque era la idea. Ya que hacíamos todo el acceso, poder vincular también el patio que usaban siempre con este espacio que le quedaba como más solo acceso. Me parece que, bueno, está funcionando bien, así que, bueno, muy contento y muy contento también con ellas que de entrada, viste, plantearon bien la necesidad, lo que necesitaban todo y se pudo llevar adelante. ¿Una obra de cuánto, Cris? ¿Y fondos de dónde? Fondo Educativo Municipal y esto, bueno, sí quiero poner en valor lo que es la decisión de nuestro Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, y de Camilo, nuestro Secretario General, con quien trabajamos todas las cuestiones de infraestructura escolar. Ellos tomaron la decisión de que tenemos que priorizar y atender las demandas de las instituciones educativas, por supuesto que hay prioridades siempre y que uno va acompañando los proyectos. Pero, bueno, tanto Camilo como el cura en lo que es la proyección del crecimiento de Salto va acompañando las escuelas para su mejora. Y en esto, por supuesto, la Secretaría de Infraestructura la pone a disposición para que todas las demandas que nos presentan los directivos puedan ser atendidas y se haga la inversión necesaria que corresponda. Así que el municipio siempre presente dando respuesta a cada necesidad.